Buenas, aquí tenemos que nos ha llegado esta Keyway 125 del año 2018, modelo super light, tipo custom. Y bueno, vamos a probar el funcionamiento del motor, vamos a arrancarla, a ver que tal suena. La moto arranca perfectamente a la primera. Es un motor con muy pocos kilómetros, como vemos el disco de freno tiene muy poco uso. Vamos a verificar ahora a ver cómo responde a la aceleración. Como se ve, suena muy bien. No sale humo del escape. Vamos a comprobar de todas maneras en el banco este motor. Lo vamos a subir al banco para realizar el resto de pruebas. Vamos a medir la compresión. Vamos a comprobar el estado del cambio, del embrague. Como sabéis, este motor tiene dos años de garantía con su libro de mantenimiento para que puedas pasar la ITV sin problemas, ya que viene en CentroCat autorizado. Y nada, vamos a subirla al banco y vamos a seguir trabajando con ella. Vamos a subirla al banco. 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 Vamos a subirla al banco.